Este grupo que se formó para el candidato de la oposición, también están trabajando con ellos ex consejeros del entonces Instituto Federal Electoral, presidentes, Valdés Urita, también del Tribunal Electoral. ¿Qué comentario le merece? Pues es lo mismo, es que son puro simulador del tiempo en que se hablaba de que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. Entonces todos ellos eran simuladores, farsantes, ya, para decirlo con claridad. Entonces no me extraña que ahora se agrupen, ni faltan todavía, son muchos. Krause no da la cara pero manda a Sheridan, Águila Alcamin, quién sabe a quién mandó ahí el grupo. Son unos reverendos hipócritas, ya no engañan a nadie, ya es otra cosa. Eso es lo que puedo opinar.